Anoche miraba al cielo y una estrella vi pasar, sujeta de los ramales desbocados de un recuerdo, silente y fugaz destello que me mata, soledad. Grito al viento versos de alma, más allá de este dominio inhumano y tan vacío, y en la encrucijada acecho, preñado de sentimientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!